Buenas tardes. Les quiero hablar de Caracas y su gente. Tienen una relación con dependiente y a la vez es un amor frustrado por las limitaciones de cada quien. La ciudad es el artefacto cultural más complejo que ha producido el ser humano, a veces una complejidad extrema como la que se evidencia en esta vista desde la cota 905 sobre Caracas. La gente forma la ciudad, pero también la ciudad forma a la gente. Una acera estrecha en la redoma de Petare donde caminan docenas de personas cada segundo es un contraste severo con los tres canales que priorizan el paso del auto. La ciudad habla con mensajes claros, prioridades e intereses. Esta es la Caracas que nos orgullece, la Caracas moderna de nuestra gloria pasada, la que añoramos, la ciudad de grandes hazañas de ingeniería que tejieron una red de autopistas para la circulación rápida. La que fue testigo de la conquista de nuestro Ávila a través del teleférico y la torre Humboldt. Nuestro amor eterno es el Ávila, donde enganchamos todas nuestras aspiraciones, añoranzas y proyecciones. Buscar Caracas en Google produce más imágenes del Ávila que la misma palabra Ávila. Es la absoluta fusión de nuestro imaginario con la ciudad. Esta ciudad que se admira a miles de metros de distancia, desde la altura, desde lo privado. La Caracas que tocamos, que transmite su mensaje y nos deja su impronta, nos convence que no hay nada de particular en que el obelisco de Maca en Petare Sur sirve de plataforma para esperar a los rapiditos taxis y buses, pero del lado opuesto de la puerta del bus, obligando a todos a cruzar la calle y encontrarse sin acera, pisando el agua que corre sin canal, sin dignidad. Da igual que una señora con su niña en coche tenga que negociar con los carros. Lo doloroso de esta escena es que nadie se escandaliza. El derecho lo tiene una obra en construcción. Así un cruce peatonal queda obstruido, una acera convertida en valla. Porque Caracas-Chacao nos une, no una, sino cinco veces. Estas imágenes nos muestran cómo sistemáticamente nos encogemos y cedemos sumisamente, sin reparar nunca que estamos siendo agredidos. Nos violentan los medidores de servicios públicos y los tótems de publicidad. La ciudad nos habla de esta forma, pero nos hemos dado cuenta. Esa ciudad real, la que podemos tocar, esa es la que nos forma. En cada entrada al barrio La Palomera nos da la bienvenida a un contenedor desbordado de basura, pero no negociamos con ella. Nos supera y nos gana. Y así que no nos alarme cuando un niño en antímano arroje la basura sobre el borde de la vía, porque ahora las bolsas también cuestan. El privilegio absoluto que le otorgamos a los carros de ocupar el escaso espacio abierto que tenemos es reflejo de una seria patología. Si se le dificulta el paso a una persona a pie, aún más una con discapacidad, no le echamos la culpa al carro. Las chatarras olvidadas nos roban el espacio y nadie protesta. Nadie se da cuenta que ha perdido un derecho ciudadano. Narciso era un joven apuesto. No veía nada en su entorno que le interesara, hasta que vio su propio reflejo en el agua y quedó encantado. Tal fue su fascinación que más nunca se despegó de ahí. Algunas versiones dicen que murió de sed, porque ni siquiera podía meter las manos al agua por no querer deshacer su imagen. Como Narciso nos hemos quedado fascinados y trágicamente paralizados en la imagen del Ávila, sus guacamayas, el Parque del Este, la esfera de Soto absolutamente accesible solo desde la autopista, una isla más de tantas. No miramos la ciudad cotidiana, preferimos desentendernos de ella y adular un amor platónico, quizás porque nos demanda menos. Nuestra ciudad, la que nos acompaña a diario, la que nos habla y nos forma, esa la negamos. Si ni siquiera la miramos, ¿cómo tener una sana relación con ella? La libertad de hacer y rehacer nuestra ciudad y nosotros mismos es uno de los derechos humanos más preciados y más descuidados que tenemos. Experiencias como nuestra intervención en el Calvario del Latillo busca detonar pensamientos de este tipo. ¿Será que este único y escaso espacio en el barrio, una auténtica plaza, deba permitir que los carros se coman la mitad de ella? La cubierta de mimbre sintético proyectada en el cielo no debería ser el mismo espacio que se celebra y goza en el suelo. Pensemos un momento que un basurero como esta en La Palomera, que data de hace más de 30 años, no podría ser otra cosa, no podría trascender y ser aquel espacio singular donde vecinos se sientan en un banco a conversar, disfrutar de la sombra y de una bella vista. ¿Cómo facilitar la cercanía entre ciudad y ciudadano? ¿Cómo celebrar el vacío como esta plaza en la ceiba del barrio Unión en Petare? Y entender que el vacío está para convocarnos y no para estacionar carros, motos, botar basura y escombros. El espacio público es nuestro espejo de dignidad y autoestima, el que nos habla con amabilidad, el que nos seduce para que le podamos responder recíprocamente. Yo sí creo que reconocemos esa seducción. La transformación del Boulevard de Sabana Grande, aunque un proyecto de mayor envergadura, nos habla con un mensaje sencillo. Este sí es un lugar para caminar, sin conflictos, sin agresiones, 18 metros de amplitud para caminar 1,6 kilómetros de largo en Santa Paz y agradeciendo tanta amabilidad. Asimismo sucumbimos a la seducción de la Plaza de los Palos Grandes. Nos agrada su compañía y a ella también pareciera agradarle la nuestra. Fuimos testigos de un acto importante de reconciliación con la ciudad. Nos permitimos enfrentar la realidad y construir un diálogo con ella, nosotros y Caracas, la que tocamos, la de verdad. Quien facilita este encuentro no es el ente público, el municipio, el otro. Lo hacemos los ciudadanos. Esta acera en Bellomonte se diseñó así, se construyó así, permaneció así. ¿Cuántos se han detenido a mirarla y denunciar su maltrato? Y si nos indignáramos cada vez que los carros se estacionan en la acera, no habríamos ya ejercido nuestro derecho a impedirlo, sin gastar un bolívar. Si no comenzamos a reconocer y eventualmente relacionarnos con nuestra ciudad real, no llegaremos nunca a tener una mejor relación con ella. Si los pequeños gestos de amabilidad no nos interesan, mucho menos llegaremos a disfrutar los potenciales que nos ofrece. El río Guaire nos grita a diario, mírame, quiéreme, ven conmigo, pero no volteamos a verla. No saber reconocer el potencial afectivo que podría existir entre ciudad y ciudadanos es tan trágico como el mito de Narciso. Nuestros tiempos no han gozado de la sincronía de los amantes perfectos que evoca Félix González Torres. Toca enfrentar la realidad y superar la negación, porque como nos dice Ayn Rand, podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Muchas gracias. Aplausos